Estas personas que estén hablando que tienen la vacuna, no hay vacuna, no hay vacuna, tenganlo muy claro, vacuna para COVID no hay a la venta, no se le puede ofrecer a la población en general, quien lo tenga seguramente es de manera ilegal, la ha sustraído de una manera ilegal. Las vacunas que están llegando a Guanajuato vienen perfectamente direccionadas, etiquetadas, resguardadas precisamente por personal del ejército. Quien está manejando esta distribución directa a los hospitales aquí en Guanajuato es el mismo ejército y lo pasa para que la aplicación sí sea a través de los servicios estatales de salud, como en este caso la misma secretaria. Hemos recibido reportes, hemos recibido incluso, pero como son precisamente llamadas, es difícil darle un rastreo. Lo que sí estamos haciendo es avisarle a la población de que no se dejen engañar, de que le van a aplicar la vacuna porque no la llevan.